Acabo, murio de hueco Quedaste saco de nuevo ¿Alcanzaste a rascar? Si hermano, soldado que arranca Lo que has depotado Dos y maté, dos y quedan por mano Si? Escapó uno solo que fue de la moto, sigue siguiendo Puta la hueá A ver que absoluto Puta la hueá no tengo nada más de bien ¿Por ahí? La derecha que hay para que trabaje Como que hay en el busco de amplazos ¿Por no? No puede salir nada que ver ese hueá ¿No? Por ahí En movimiento No, pero bueno, no me cuido de quién Si volvieron a matar Vuelan a la vida, ¿no? Júnteme a lo que Ay, Martín, hasta ahí en cero Cero, cero, cero Sí, bueno Tiene que haber gente por acá, pues No, 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 no Aquí debe estar lleno, hermano Quedado, tiramos por atrás, nomás De aquí hay que Ponte la plata, güey Ya Corta ¡Jajaja! ¡Muerte! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Ah, le estoy gritando! ¡Ahora, no! El fracaso, hueta esto Por aquí ¡Solicito reconocimiento aéreo! De la tirar, nomás ¿Ven? ¿Qué se salió? No, nadie El grupo No, no, no juego ¡Oh, esa hueá de saqueo! ¿La juegan ustedes o no? No la caché bien, güey No, no te robé otra No, no, no juego Y las pocas nunca juegas a esa hueá, güey Creo que se le pararon ¿En qué se basa la hueá? ¿Qué tenés que hacer? Para subir Para subir a nivel de la arma Pero se supone que la aparecía cada rato, güey, ¿no? Sí Revisa tus armas y dispositivos Los aviones se están preparando para el estrés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Alguien lo resucita? 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 Encontré un helicóptero listo para despegar Déjenmelo a mí ¡Blanco avistado! ¡Blanco avistado! Entendido Vamos por aquí Ahí, hay movimiento ¡Veo movimiento! ¡Cuidado al disparar! ¡Ahí! ¡Hay movimiento! Olviden lo que dicen blindaje corporal Aquí hay movimiento ¡Blanco avistado! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡F solidarity! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigos en la zona Objetivo batido Lega de armamento aliada en camino El objetivo más buscado sobrevivió Buen trabajo Aquí hay Agente de ayuda a la lucha Se vas aproximándose Zona segura reubicada Yo conduciré Abróchense los cinturones Abróchense los cinturones